La nueva ley de donación y trasplantes de órganos simplifica los trámites de proceso de donación. Además, quienes esperan un trasplante tendrán la certeza de procesos equitativos y un adecuado control y vigilancia en la asignación de órganos o tejidos. En el Congreso trabajamos por ti y tu familia. Sexagésima Legislatura. Escuchar para legislar.